Se durmió un poquito mejor. ¿Qué es la posible entrada en los próximos días con Tigres del Liceo? Pero el cuerpo médico de nosotros creo que fue bien preventivo. Y luego va a hacer los exámenes, los estudios, todo para descartar ese tipo de problemas. Lo vieron batear ayer, hoy creo que va a cambiar. Y ya se espera que para la próxima semana ya esté listo para haber acción. O sea que ya la gente azul puede estar contenta. Audo, FIFA de este lado, como siempre, un placer saludarte. Igual. En el caso de Ronnie Mauricio, Audo, ¿cuál es el plan de Ronnie? ¿Saber si Ronnie tiene un tiempo específico en el que estará con el equipo o si va todo el camino? Por ahora no. Por ahora la información que manejamos mutua entre su organización y nosotros, incluso su representante, es que hasta donde el equipo llegue. Como ustedes saben, siempre he dicho que los talentos no son nuestros. Y es difícil garantizar algo que no es tuyo. Si en algún momento nos llamarán, ojalá que no, entonces ya el plan cambia. Pero hasta el momento el plan es hasta donde el equipo llegue. Ellos nos enviaron un tipo de plan de cómo él va a jugar. Por eso ustedes lo vieron desde sinado el primer juego. Tiene que jugar más tercera base, que es donde ellos parece que lo van a proyectar para el futuro. Pero también que sí es posible, por lo menos una vez a la semana jueguen el cielo. Supongo que por un tema de mantener el valor como el atleta que él es. Héctor. Sí, saludos, saludos, buenas tardes a todo el equipo. Bueno, Audo, recientemente... Buenas noches, hermano. El Calmonte, que es el presidente de la Asociación Nacional de Peloteos Profesionales, tocó el tema del asunto que tuvo que ver con las negociaciones en la serie del Caribe, y en una de esas intervenciones dijo que usted no podía opinar porque no estaba en el lugar de los hechos en este momento. ¿Qué opinión tiene en ese sentido? Mire, yo no soy mirado a responder a ese tipo de declaraciones. Pero primero, no hace falta, si, Fabeto, tú tienes que saber que yo no necesito estar en el lugar de los hechos cuando se cerró ese pacto, Pacto... Sí, lo estamos perdiendo, Audo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, lo que pasa es que voy en carretera, estoy fuera del país. Sí. Decía que si tú no eres un alfabeto, cuando tú estés o no estés en una reunión, y tú tienes la copia de ese contrato, ya tú tienes todo lo que se dijo ahí, porque está plasmado ahí. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo dije fue incluso una opinión mía como tal, en un programa que me voy a reservar porque no sé cómo son las relaciones aquí. Pero yo dije, yo en particular incluso, no soy el dueño del liste, y si me tocara volver a mí, hay cosas que se tienen que hacer mejor. Y si vamos a hablar de opiniones, entonces yo creo que... Se nos fue de nuevo. Como él mencionó, está en estos momentos fuera de República Dominicana, y donde se encuentra, está en carretera, y como ustedes bien saben, lo difícil que es mantener una conexión vía telefónica en esa situación. Igual vamos a hacer de nuevo el intento de conexión con Aldo Vicente, que está dando unas declaraciones muy interesantes, y al mismo tiempo acompañado del panel, que está en estos momentos conjuntamente con Héctor Gómez. Héctor. Sí, te escucho, hermano. Hermano, un fuerte abrazo, placer saber de ti, en lo que hacemos el enlace de nuevo, con... con Aldo Vicente. ¿Qué te pareció esa reacción ayer? No sé ni cómo llamarle, por parte de las águilas hibaeñas. Bueno, tú sabes que... Quiero pronunciarme con... con este incidente de Alfredo Simón. Que todo el mundo sabe, recuerden ustedes que él estuvo acusado de homicidio, y fue descargado porque se tipificó en ese momento su caso como un homicidio involuntario, pero lo que vimos ayer... Porque usted puede estar o no a favor de un conteo determinado. Ahora, de ahí, a ese intento de ir a agredir a un árbitro, y encima de eso, llevarse prácticamente, quitar de lado ahí a su compañero, el cachet Francisco Peña, y luego cuando va Tony Peña, una gloria de este país, su manager, hacerle eso. Yo pienso que la liga debe establecer un precedente con este señor. Porque si eso se trata, compañeros tibios, se van a crear las bases de que esta liga se nos vaya de la mano. Yo entiendo que debe haber una acción bien, bien fuerte por este gesto, no solamente contra el intento que tuvo Simón con el árbitro, sino sobre todo a una gloria como Tony Peña, en la forma en que lo trató. Muy lamentable, Jorge. Ya tenemos a Audo nuevamente con nosotros. Perfecto, Audo, si puedes proseguir, porque si trata de, si te puedes quedar estacionado en un lugar, que prosigas con la parte donde hablabas de esas declaraciones de Edi Calmonte, lo vas a seguir en este tenor, por favor. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escuchamos? Ok, disculpen, de verdad. Mira, entonces decía que si hablamos de limitaciones en opiniones, entonces cada quien se tiene que limitar a hablar solamente lo que le compete. Por ejemplo, si vamos a eso para responder, FNAP, pero se tiene que limitar a decir, por ejemplo, hubo problemas económicos. Según yo leí, estoy hablando solamente de lo que miré. No sé si fue editado o si fue preparado. Y no voy a hacer un juicio de él, que es un amigo, sin yo tener la información completa. Pero lo que pude leer dice que solamente hubo problemas económicos. Quizá hubo solamente problemas económicos con él y su gremio. Pero con nosotros y con las águilas que éramos los dueños del show, o no nosotros, los peloteros, porque yo no juego. Hubo muchos problemas diferentes al dinero. Lo dijo Ricardo en una entrevista y lo repetí yo. Yo no tengo necesidad primero. Yo no soy un papagayo ni nunca he sido un agente un betidile de nadie. Número uno, sí pasó que yo saliendo de la del hotel hacia el parque, no teníamos la suite. Y yo mismo dije, si esa suena está lista, nosotros no nos vamos a informar porque tengo un contrato. Yo no necesitaba tener esa reunión porque afortunadamente tuve la oportunidad de educarme y yo sé leer y sé interpretar un contrato y sé la responsabilidad que tiene un contrato. Entonces, segundo, el tema de las boletas, el tema de la dieta de los jugadores, ¿por qué FNAP intenta parar el juego del sábado? Fue por una falta de pago a unos peloteros que se les dijo que al llegar al aeropuerto iban a tener su dinero y no fue así. Entonces, yo no hablo mentiras, yo no me caracterizo por eso. No entro, tú me dices, yo te digo, porque ese tampoco es mi escenario. Ustedes, yo soy una persona que me mantengo abajo por el fin, por ahí. Ahora, yo dije que el liste jamás va a ser golpeado o atropellado y se va a quedar callado como que es bueno y válido a todo lo que todo el mundo diga. No es así. Por lo menos mientras yo esté ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a estar ahí? No sé. Quizá mañana yo no esté. Quizá mañana vaya a mi casa con mis hijas. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos cada quien en su cubículo. Yo voy a tener la oportunidad de responder mientras yo esté en la función que yo ejerzo porque también me sé muy bien la definición de mi cargo. Pero yo voy a opinar en cuanto a aliste en cuanto a FNAPE pero yo no puedo opinar. Lo que yo desconoco no opino. Si hubo un problema de dinero con ello, obvio, porque incluso él iba a parar el torneo o no se iba a jugar o algo así. Un tema de incumplimiento de un contrato. ¿Cómo yo sé que hubo incumplimiento? Porque yo leí el contrato. Un contrato que se hizo una rueda de prensa y no se había firmado. Si él quiere decir que sí o que no a eso, las pruebas están ahí, señores. Pregúnten a todos los que fueron a Nueva York si eso fue así o no fue así. Pregúntense a nosotros cuando no tuvieron que sacar de un clubhouse que yo tuve que pedir que por favor nos dieran la oportunidad de dejar a los jugadores dentro del clubhouse porque el juego terminó como a las cuatro y nosotros salíamos supuestamente a las dos de la noche y salimos a las tres cuarenta que eso es un incumplimiento de un contrato también. Ahora, eso sabe bien Esteban Hernández voló junto con nosotros. Ellos pasaron el mismo trabajo que pasamos nosotros. Ellos estaban ahí, ellos no eran testigos ausentes, ellos estaban ahí presentes. Entonces, el liste de en cuanto a lo que dijo Ricardo y en cuanto a lo que yo opiné o secundé, ahí está en toda la prueba. Si eso, si usted me dice que yo opiné o no, sí, mi función me permite opinar en cuanto al liste. Lo que yo no voy a opinar en cuanto a algo más. Si el liste va a Nueva yo no hice porque eso es el año que viene. Y si yo no estoy en el liste el año que viene, yo le da la gana de llevar el equipo. Eso es un tema de ellos. Ahora, si usted me pregunta qué pasó y qué yo haría diferente, yo dije que yo haría diferente. Se le pagaría a los poloteros a tiempo, se organizaría bien lo de los hoteles, se organizaría bien lo de las boletas. Dos días antes de nosotros salir, no tenía movión. Y eso está en un contrato también. Entonces aquí hay que averiguar quién dice las cosas como son y quiénes no. Eso es sencillo y como le dije, esto no es él y eso es quien sea que lo diga. Yo no opino en lo que no me importa. Ahora, yo voy a opinar porque ahí están los poloteros con el Licey, que son los dueños del espectáculo y los poloteros de las águilas. Nadie más es héroe ahí. Nadie. El que se quiera robar un espectáculo para él, no le cabe ese sombrero. Ese sombrero para los poloteros nada más. Yo creo que fue claro hablar. Audo, además de eso que usted menciona, las condiciones que deben darse para que Tigres del Licey vuelva a participar en la serie de Titanes, lo dijo también el presidente del Licey, ¿estaría dentro de esos criterios el hecho de que los juegos contaran o igual no le importaría que siguieran siendo de exhibición? Vuelvo y te repito, si tú me preguntas a mí, a Audo, primero yo diría, mira, la fecha es muy tarde, porque hay jugadores incluso que fueron limitados por sus organizaciones por el tema del clima. Si tú me preguntas si yo hiciera eso como juego válido, sí, lo hiciera más temprano en el año y contarían los juegos para mí, eso soy yo, tuviera una gracia, por decir así, como se hizo en el roster, porque no es lo mismo tú tener un coloteo que se te lastime y que tú lo tengas que volar a tú llevarte jugadores extra en caso de una emergencia que pueden ser muchísimas, ustedes lo saben, eso haría yo, pero ese soy yo, yo no soy el dueño del Licey, yo estoy en Licey y mañana puedo estar en China, en otro lado. Perfecto, Héctor. Sí, bueno, Audo, con respecto a la, ya vimos el debut de Rodri Mauricio, ¿hay alguna fecha ya estipulada con respecto a lo de él y de la Cruz y el caso de Onil, de Onil, perdón, Onil Cruz, ¿hay alguna posibilidad de que vea con el equipo azul este año? Onil tenga el proceso final, como dije hace, creo que, no sé, creo que el domingo, si mal no recuerdo, por el fin de semana. Onil tenga el proceso final de lo que es la recuperación del proceso de su apertura. De hecho, él lo tiene en su academia, ni siquiera tiene un programa fuera de su academia para una supervisión directa. Una vez termine ese proceso, ya esta semana dijiste, para que nos toque hacer contacto con su organización otra vez, a ver en qué punto estamos. Igual, estamos en las conversaciones con lo de él y de la Cruz, porque cuando conversamos con su organización, dijimos que íbamos a retomar las conversaciones del día primero. Hoy yo estoy fuera del país, pero igual me puedo comunicar para eso estar haciendo los días. Entonces, en los próximos días ustedes van a recibir ese tipo de información. Ya digo que activo está listo, es una información importante. Va a estar listo para roster hasta el momento para la próxima semana. ¿Y el caso de Brookholtz, que se ha manejado también en los últimos dos días? Brookholtz llega hoy al país. Llega listo para lanzar, lo más probable es que posiblemente lance a batidores lo menos una vez antes de entrar en el torneo. Todo va a depender de qué ve el Piching Watch con él. En el caso de Goodwin, Audo, que ya sabemos que está en el país, ¿hay algún día específico en el que estaría viendo acción en los jardines del equipo azul? Esta próxima semana, posiblemente no comienza la semana, porque igual que nosotros tenemos con los nativos, tratando de ser justos con todo el mundo, ellos también tienen que pasar por ese proceso. Tienen que jugar partidos en la paralela, tienen que ver lanzadores. Tú sabes que en nuestra liga tiene algo en particular y que casi todos los muchachos lanzan sobre la 95 en todos los equipos. Entonces, no es lo mismo tú estar bateando y enfrentando bateadores por tu casa que tú llegar a enfrentar este tipo de escenario. entonces, nosotros establecimos eso en nuestra llegada al Licei y estamos tratando de ser coherentes y consistentes con eso. Audo, la diferencia como gerente del torneo pasado y el torneo actual, que mucha gente importante se integró temprano a los diferentes equipos. Me encanta, de verdad, como liga. Mira, hay que felicitar al presidente de la liga, hay que felicitar a los presidentes de los equipos, a los gerentes, a todos, porque todo el mundo hace esfuerzo para poner el mejor talento para dar un buen espectáculo al fanático dominicano. Se puede escapar de la mano, no nada a mí, a cualquiera de los muchachos que son gerentes. es un permiso, la oportunidad de ver jugadores con talento que tenemos. Eso va a pasar porque este talento no es nuestro. Para ver todo ese talento joven, que es bien, bien élite, es lo que hace que tengamos una liga hoy competitiva, que viene del draft de Novato y que todo el mundo está ahora mismo como que a un juego o dos juegos. Eso es sumamente competitivo y eso le da valor a la liga. En comparación de Tigre de Licea en el año pasado, comparar cualquier temporada con la temporada de Licea, yo creo que sería un instruido. Tú ves, porque eso no te va a dar mucho de amenazgo o te será cada cuatro años. Nosotros tenemos que vivir en otra realidad, comenzar a ganar el partido, sabiendo que repetir esa temporada, por lo menos lo que fue la temporada de Plan está extremadamente difícil. no digo que es imposible pero es difícil. Ya en la parte final, ¿qué le puedes decir a un fanático furibundo del Punto Azul, Carlos José, el hijo de FIFA? Dímeles algo ahí. Perdóname, no te escuché. Al hijo de FIFA ¿qué le puedes decir un mensaje positivo a un fanático 1A del Licea, el hijo mayor de FIFA, Carlos José? Carlos José, síguenos apoyando. El que triunfa sin obstáculo gobierna sin gloria. Agravese esa palabra. Nadie dijo que va a ser fácil los campeonatos no se consiguen regalados. Hay que poner esfuerzo, hay que poner empeño. Los campeones se tienen que respetar. Todo lo que han sido campeón en la vida hay que respetarlo. Y el Licea no respetó porque es el más ganador de la historia. Pero tenemos la fanaticidad más grande. Hay formas de apoyar a tu equipo de manera positiva sabiendo que hay días que van a ser difíciles y hay días que van a ser de gloria. Esperamos que sean más de gloria que difíciles. Pero al final del día cuando se clasifica un equipo batallando te da mucha satisfacción. Gracias. Muchísimas gracias Audo y buen viaje. Un abrazo a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.